La Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española nace en 1999 como un espacio abierto a la población en general, donde pueden encontrar libros impresos, documentos e información en Internet sobre distintos temas. También se resguardan documentos complementarios a las actividades formativas, cursos y capacitaciones que se imparten en este centro. La Biblioteca está integrada en el Directorio de Bibliotecas de la Administración General del Estado y acoge más de 44.000 obras. La mayoría de libros y documentos se especializan en cooperación para el desarrollo y ciencias sociales. Destacan las colecciones personales de los intelectuales guatemaltecos Carlos Guzmán Bókler y Arturo Taracena Arriola, incorporadas en el año 2006. Ambos fondos con un total de 22.000 obras, entre los cuales se conservan importantes y antiguos documentos. En el año 2018, se inauguró un nuevo espacio para biblioteca con una extensión de más de 379 metros cuadrados. La nueva ubicación cuenta con los elementos necesarios para la conservación y preservación de los fondos bibliográficos. El nuevo espacio ofrece a los usuarios más comodidad y un ambiente agradable. Sala de lectura con capacidad aproximada para 18 personas. Computadoras con acceso a Internet para usuarios con carnet. Mesas para trabajar en los pasillos con suficiente ventilación y un espacio atractivo infantil para las niñas y los niños. Fondo Bókler Donado por el sociólogo guatemalteco Carlos Guzmán Bókler. El fondo cuenta con unos 14.000 ejemplares especializados en sociología, filosofía, antropología e historia. Predominan las obras en español, aunque también las hay en francés y alemán. El fondo incluye algunos libros antiguos y muchos otros con anotaciones del propio Bókler. Fondo Taracena Donado por el historiador guatemalteco Arturo Taracena, que actualmente reside en México. Cuenta con casi 8.000 obras especializadas en historia nacional y de Centroamérica. Este fondo también integra una importante colección de literatura guatemalteca y centroamericana. Fondo General Un fondo generalista con más de 20.000 ejemplares, con un particular énfasis en cooperación para el desarrollo y ciencias sociales. También se incluye una importante colección de publicaciones periódicas del catálogo de la Asociación de Revistas, ARCE. Se integra la colección infantil clasificada por edades según las capacidades de lectura, así como una pequeña mediateca con recursos informáticos, películas y documentales. Servicios Para acceder a todos los servicios de la biblioteca, se requiere un carné que se tramita de forma gratuita. El carné le da acceso a préstamo de libros a domicilio, sala infantil, computadoras con acceso a Internet, red Wi-Fi, servicio de referencia, consultas por medio de WhatsApp, atención de consultas de información en sala y visitas para grupos. Ubicación y horario Para consultar nuestros horarios, sugerimos buscar en nuestras redes sociales información actualizada. Visítenos en la 6ª Avenida Norte, entre 3ª y 4ª Calle, Antiguo Colegio de la Compañía de Jesús, la Antigua Guatemala. ¡Le esperamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.